Cuau Titán Iscali, municipio ubicado en un sitio estratégico que da entrada y salida a la Ciudad de México. Caminos por los que pasan millones de personas, abriendo millones de oportunidades para el futuro. Realidad que construye todos los días la quinta economía más importante del Estado de México. Porque estamos orgullosos de poseer un municipio planeado y ordenado con nueve parques industriales y una de las infraestructuras en logística más importantes del país. Sí, esas que hacen llegar a tu hogar las compras que realizas por Internet más rápido y seguras. Orgullo que también se ve en cada una de nuestras plazas comerciales, en las industrias y empresas de renombre internacional que forjan y dan sustento a miles de familias de la región. Movemos mercancías, pero también con ciencias y anhelos, porque somos la población con la mayor formación académica y sus más de 212 planteles educativos que los sustentan. Fuerza y destino que se forja con el trabajo diario de los hiscalenses y que le da vida a las pequeñas y medianas empresas. Aquí puedes sentir el color de cada uno de los mercados, saborear los aromas en nuestra famosa calle del hambre y saciar tus antojos con nuestra variada oferta gastronómica. Por eso y más, los hiscalienses estamos orgullosos de nuestro municipio y a 50 años de su creación, podemos decirte que... ¡Esperamos pronto tu visita a Cuautitlán, Iscali! Porque aquí encuentras todo lo que necesitas, somos la ciudad antes de la capital y somos futuro. Cuautitlán, Iscali, 50 aniversario.